Luego de la autopsia que le realizaron a Brigitte García, alcaldesa de San Vicente, y a Jairo Lor, director de comunicación del GACTE de este mismo cantón, sus familiares se retiraron los féretros. En el caso de Lor, fue llevado a una funeraria en Manta, mientras que la alcaldesa será velada en su domicilio en Canoa, donde sus familiares y amigos le darán el último adiós. Ella era una mujer humilde, hija del pueblo. Este doble crimen es investigado por la Policía y Fiscalía. Hasta el momento se conoce que las unidades especializadas de criminalística realizaron el levantamiento de indicios balísticos en Punta Napo y trabajan para establecer la modalidad inmóvil del hecho. Aunque no se descarta que se trate de un crimen por celos, por lo que las indagaciones se concentran en el GPS del vehículo que movilizaba a la funcionaria. El único instante en que nosotros tomamos contacto con las familias es cuando ellos nos indican que tenían el localizador del GPS y ahí es cuando nos manifiestan que no lo encontraban desde las horas de la mañana. En la agenda de la alcaldesa no tenía programada ninguna actividad social. Además, la investigación realizada por un perito, el primero en recibir los disparos, fue el comunicador social de 35 años y que era quien conducía el vehículo. Y luego a ella. La persona que los dispara estaba posiblemente en el asiento posterior del carro. El funcionario tiene tres tiros y ella dos. En las investigaciones se determinó que él era divorciado y ella soltera y se revisan mensajes de carácter privado entre ellos, ya que estuvieron haciendo algunas gestiones y luego fueron encontrados muertos en el sector de Punta Napo, en el cantón de San Vicente.